José Machaín José Machaín Él es especialista en políticas sociales de infancias Buenas tardes, José Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado No, infinitas gracias a vos que te das un tiempo para conversar con nosotros, con El Amor es Más Fuerte te comento que estamos haciendo un poco de desprolijo porque estamos en vivo en la esquina de la legislatura, donde se está concentrando en Diagonal y Perú vecinos, vecinas y ciudadanos, ciudadanas que están por el reclamo por una ciudad con menos cemento, que basta de demoler Buenos Aires se va, salvemos al barrio Más verde bueno, son los reclamos de un importante sector de nuestra sociedad que está bueno, que se siente no escuchada Sí, sí, me sobrevizo y acompaño esa misma perspectiva, ese mismo deseo de los compañeros de recuperar los espacios que tenemos en la ciudad y preservar, por sobre todo José, y vos como especialista en políticas sociales de infancia ¿Qué nos podés contar, positivo o, bueno, qué nos podés contar, digámoslo sobre estas políticas sobre la infancia en la ciudad de Buenos Aires? No, bueno, mirá, lamentablemente a ver, lo positivo es que seguimos contando con un recurso humano en la ciudad que se dedica a los temas de infancia que es sumamente importante, valioso a pesar de los años de devastación que implica el régimen macrista gobernando la ciudad a pesar de todo eso los trabajadores, los profesionales los referentes que trabajan en distintas áreas de las cuestiones de infancia es loable y muy valioso desde la formación, el compromiso se ha hecho muy duro durante todo este tiempo desde el primer momento de la asunción del macrismo el inicio del régimen macrista en el final del 2006 en la ciudad de Buenos Aires las infancias al contrario de los que han querido siempre como eslogan imponer no ha sido una prioridad en la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no solo en términos presupuestarios sino en términos de criterio de perspectiva de derechos de infancia y eso se ha hecho que se deterioren los vulnerables dispositivos servicios políticas los proyectos que tenía la ciudad era vanguardia en el país y en la región de las temáticas de niñas así que bueno también eso es un deterioro importante que merecen los pibes y las pibas de la ciudad que se pueda recuperar que se pueda restituir y poder en algún momento pasar la hoja y superar esta decadencia del régimen macrista yo te quiero preguntar perdón no te escucho no te escucho bien perdón hola si me escuchas hola si 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 mi nombre es Graciela Sassano yo te quiero preguntar o te quiero pedir si por favor nos podés decir específicamente cuáles son esas políticas sociales que nos están faltando no bueno desde le dan lo más lo más llamativo y conocido probablemente visibilizado es la cuestión educativa pero que no ha sido la única la cuestión educativa se ve y se ha conocido y remanido el deterioro sistemático permanente continuo de el presupuesto educativo que es a la fecha es el el menor porcentualmente es el menor presupuesto educativo que ha tenido la ciudad desde su conformación como ciudad autónoma eso es una clave significativa y y contundente pero después este también la cuestión por ejemplo sobre la atención este a a los chicos que están sin cuidados parentales que están en los hogares por distintas por distintas medidas que han sido necesarias según el sistema de protección separar momentáneamente a chicos de sus núcleos familiares por distintos motivos que son derivados a hogares de acogimiento y bueno históricamente y esto es un reclamo que permanentemente se lo escuchamos a las coordinadoras de hogares han sido desatendidos con un financiamiento paupérrimo con un con una desatención y sobre todo profundizada en el tiempo en época de la cuarentena con la pandemia este y permanentemente este estas estas organizaciones que están a cargo de estos espacios han hecho esfuerzos este ingentes para poder continuar sosteniendo esos espacios conteniendo a esos esas pibas y pibes que han tenido que atravesar esas situaciones y están en esos en esos hogares alojados pero eso ha sido también eso es de los menos visibles pero de las situaciones más graves porque son de uno de los eslabones estos pibes y pibas son de uno de los eslabones más débiles y menos atendidos y la ciudad ha sido sumamente desaprensiva en ese sentido después tenés la situación de adicción en salud mental que han destruido dispositivos importantes desde el inicio en salud mental hay un dispositivo importantísimo que era el PAC que era un dispositivo de atención abierta con una mirada y una perspectiva de la salud mental en la infancia contenedora y bueno destruyeron ese sistema así infinidad a lo largo de los años de estos 14 años que van del régimen macrista la verdad que la situación de los chicos sumaría el tema a la situación de los chicos en situación de calle que también ha sido sumamente desatendido no dimensionado y no reconocido ustedes conocerán los distintos relevamientos que se han ido haciendo año a año y que contrastan con las cifras que el propio gobierno dice relevamientos que han hecho organizaciones comunitarias en la ciudad sobre personas en situación de calle bueno la ciudad reconoce una ínfima parte de lo que efectivamente ocurre en las calles de la ciudad así que bueno hay una en definitiva lo que se pone de manifiesto a lo que muchos decimos es que el neoliberalismo es enemigo de los derechos de las infancias eso no cabe duda la experiencia porteña la experiencia de gobierno del régimen macrista en la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo palpario indiscutible no en todos los indicadores los estudios los análisis sistemáticos que se puede hacer denota que un gobierno con impronta neoliberal como ha sido desde el régimen macrista no puede considerárselo como amigable para los derechos de la infancia todo lo contrario entonces bueno y que sí 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 perdón ya ya estamos cerrando pero no quiero que no no dejes de decir vos estás participando a sí mismo de Apiaba y están realizando acciones permanentemente desde esa asamblea por las infancias de Buenos Aires si querés cedemos los últimos minutos para que nos cuentes están proponiendo Apiaba es una asamblea justamente por las infancias de la ciudad un conglomerado de como de muchas referentes profesionales militantes de los derechos de las infancias y que bueno justamente propone distintas instancias de reconocimiento y fortalecimiento de los de los derechos de nuestros pibes y tratar de que no se avanzase y se siga avanzando contra ellos entonces desde ahí distinta este por lo menos tratar de que escuchar las voces de los pibes como se está haciendo ahora en una serie de programas que pueden buscar en las redes de Apiaba donde hay una escucha directa de las necesidades los requerimientos que nuestros pibes y pibas están teniendo así que eso y que la mano que desde ese colectivo que conformamos Apiaba es la verdad muy valioso como decía al principio el recurso humano que contamos en esta ciudad y es importante que podamos colaborar con ellos y que entendemos todos que criar las infancias las niñeces es un acto colectivo es un acto comunitario y que todos somos responsables de las infancias más allá de a qué familia pertenece cada niño o niña y eso es un componente político importantísimo es un compromiso colectivo que la ciudadanía debería reconocer y registrar y que se manifiesta a la hora de cuál es el proyecto político que se elige para que se gobierne en una aldea porque para para criar un niño es necesario una aldea y somos una aldea que lamentablemente desde hace más de 14 años le da de espalda a la infancia desde el ámbito gubernamental te agradecemos mucho este contacto José Machaín gracias a ustedes bueno por nuevamente por esta generosidad con con disponer tanto tanto conocimiento tenemos gente como vos con tanto compromiso conocimiento que es un orgullo poder poder ponerle el micrófono y hacer que nuestros oyentes puedan acceder a este pensamiento nuevamente agradecidos seguiremos en contacto con vos gracias gracias por el tiempo y podamos tocar este maestro de las infancias en los medios de comunicación es importantísimo e invaluable y gracias por este tiempo saludos gracias a todos